Música Si voy a andar rogando, ni que estuvieras tan buena Si te entregué sin amores, ya quisieras que no haya No hacen falta tus desprecios, a mi mamá la bradera Ni que aguante tus desprecios, ni que estuvieras tan buena Si te entregué mis amores, y nunca te falto nada Es malvada de rincores, yo me voy para chingar Ahorita agarro la banda y agarro la fiesta por tres días seguidos Y si voy gracias a ti busco, no me abras la puerta que vuelvo contigo Volver contigo era broma, si esta banda se arma monda Ni que estuvieras tan buena Ahorita agarro la banda y agarro la fiesta por tres días seguidos Y si voy gracias a ti busco, no me abras la puerta que vuelvo contigo Volver contigo era broma, si esta banda se arma monda Ni que estuvieras tan buena Ahorita agarro la banda y 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 agar Gracias por ver el video.